Hola y bienvenidos al tutorial del nuevo plato giradiscos de vinilo, plato giradiscos analógico profesional de Pioneer DJ, el PLX1000. Lo tenemos aquí, ha causado muchísimo revuelo la aparición de este plato giradiscos, pero realmente estamos, todos los DJs que hemos nacido con el vinilo y con los platos giradiscos, estamos contentos al ver que realmente tiene todas las funciones que un plato puramente analógico tiene que tener. A diferencia del mítico SL1200, el PLX1000, el plato profesional de Pioneer DJ, tiene sus funciones básicas. Evidentemente que han mejorado muchísimas cosas que te iré comentando. Por ejemplo, sin ir más lejos, el plato tiene las funciones básicas del cambio de revoluciones por minuto de 33 a 45, el ON-OFF, que es para poner en marcha la corriente del plato giradiscos, el START-STOP, que se alumbra de forma azul, que sale un LED de forma azul, y en lugar de poner PLAY-PAUSE, pues pone START-STOP y de forma redonda, a diferencia de lo habitualmente conocido como forma rectangular. Hay algo curioso en el estroboscopio, para ver si la velocidad es correcta y funciona bien, que varía con respecto a otros platos giradiscos, que es en la parte superior, en la parte del estroboscopio superior, en lugar de 1.6 es 7,3. Otra de las novedades importantes es las conexiones del plato. A diferencia de sus anteriores y predecesores platos giradiscos, en este caso el PLX1000 las conexiones las tiene externas, es decir, los cables tanto de toma de tierra como de audio, como de corriente, son cables externos que se conectan directamente, aquí veis el RCA, aquí veis la conexión de la toma de tierra y aquí veis la conexión de corriente. Son cables que los quitas y te los guardas y el plato giradiscos no tiene directamente ya conectados todos los cables. Otra cosa importante es que anteriormente los platos de tracción directa a través de un motor de corriente continua a efecto Hall sin escobillas, que después veremos dentro, arrancaba el plato en 0,7. Entonces vamos a ver lo realmente potente que es el start y stop de este plato giradiscos con una arrancada del 0,3. Vamos a ver... esa sería la frenada y ahí arrancaba, que es prácticamente instantánea. La calibración del plato giradiscos y del brazo es realmente profesional al 100%, es muy difícil que la manipulación haga que se te salte la aguja si lo calibres perfectamente bien, haremos un caminante a ver qué tal, pondremos al principio. Ahora estamos reproduciendo el plato giradiscos de forma analógica habitual de toda la vida con un disco de vinilo del sello Strictly Rhythm, ¿vale? Vamos a probar... Y funciona perfectamente bien. Novedad importante, el rango del pitch control. En este caso el pitch control con direct drive tiene un tempo range de más menos 8, más menos 16 y más menos 50 para que tú elijas, pues pinchar lo más rápido o lo más habitual posible. Este rango es una novedad importante, evidentemente está el reset para ponerlo y para inutilizarlo. Por todo lo demás hay algo muy importante a tener en cuenta. Dentro del brazo existe un tubo de goma que lo que va a aislar es perfectamente el sonido y va a evitar que haya cualquier interferencia en el sonido. El plato está construido de forma exterior con una base de zinc fundido, que es toda esta parte de aquí, que pesa lo suyo, es un plato giradiscos que casi casi supera los 10 kilos y en la parte interior, aquí no lo podemos ver porque no lo podemos cortar, pero bueno, hay fotografías que nos lo van a ilustrar. Dentro hay toda una base de resina de 8 milímetros de grosor que hace que la amortiguación interna del plato vaya perfectamente mucho mejor y funcione como mejoras que se han construido con respecto a los platos analógicos interiores. Esas serían las funciones realmente básicas, evidentemente tiene su lucecita que alumbra los surcos porque tenemos entendido que en un club hay muy poca luz en las cabinas y aquí puedes ver los surcos para ir directamente a buscar un track en concreto. Y así ves el surco en concreto, preparar el punto y lanzar. La reproducción típicamente analógica de un disco grabado en vinilo, pero claro, la evolución va hacia el famoso código de tiempo. Hay mesas que ya tienen preparado el sistema DVS, Digital Vinyl System, que hace que interprete el plato giradiscos con un código de tiempo para que pueda ejecutar software, por ejemplo, Serato DJ. Y aquí tenemos una DJM SRT, que es una mesa de mezclas que es como la 900 Nexus, pero preparada para ejecutar Serato DJ, conectando directamente desde la mesa a tu ordenador funciona perfectamente a las mil maravillas, solo tienes que decirle a la mesa que funcione en digital, en USB. Cogemos un vinilo con código de tiempo, lo pinchamos desde el principio, cambiamos la fuente de entrada, buscamos el principio del disco, lo preparamos como estáis viendo perfectamente. Y tú aquí, evidentemente, puedes poner todos los temas digitales que puedas tener en discos duros, en el Serato DJ, incluso la 900 Nexus también está certificada para ejecutar Tractor a través del PLX1000. Eso serían las dos formas de reproducción, es que no tiene más misterio el PLX1000, en este caso sí que se ha mejorado muchísimo la transmisión del sonido, mucho mejor, y sí que me gustaría enseñaros este motor de corriente continua, efecto Hall sin escobillas, que es un motor prácticamente sin límite y eterno, a través de este electroimán que hace una tracción directa con mucha fuerza, vamos a verlo por dentro, para que lo veáis bien. Este sería el fabuloso motor diseñado en este caso por Pioneer DJ y construido y fabricado en Hong Kong, que sí ha instalado en el PLX1000. Bueno, aquí tenemos a un maravilloso plato giradiscos de DJ profesional de toda la vida de vinilo para ejecutar código de tiempo, para ejecutar vinilos grabados, para disfrutar de la maravilla de pinchar discos en este caso. Es el PLX1000 de Pioneer DJ. Gracias por ver el video.